Como saben, recientemente enviamos a un grupo de soldados a Afganistán y tres de nuestros soldados murieron anoche. Entre ellos, se encontraba el hermano de uno de sus compañeros de clase. Escuchen, se cancelan las clases el resto del día. Serán separados en grupos para hablar de lo que sienten con sus profesores. ¡Suscríbete al canal! Los compañeros no revisaron el camino. Es toda la información que hay. Pero siguen investigando. Nuestros soldados estaban entrenados, pero ninguna capacitación puede evitar esto. Haremos un homenaje para estos soldados. Es todo por ahora. Gracias. Continuemos con esto en mi oficina. A veces los cuerpos están tan quemados y mutilados que es imposible identificarlos. Y entonces, solo meten las partes de los cuerpos en bolsas totalmente al azar. Y si no hay suficientes restos, llenan las bolsas con rocas. Así que, sus ataúdes están llenos de rocas. ¿No quieres? ¿Por qué dijiste eso? ¿Qué cosa? Lo de los cuerpos en las bolsas. ¿Es la verdad? ¿Y ahora todo va a cambiar? ¡Ven un soldado! ¡Ven un soldado! ¡Wow! Damas y caballeros, por favor, de pie para la comandante de la base y permanezcan así para el himno nacional.